Buenas tardes, los saludo desde el área de urgencias del Hospital de Rihuaya. La llegada masiva de menores venezolanos con diferentes patologías prendió las alarmas a las autoridades de salud de La Guajira. En el área de pediatría del Hospital Nuestra Señora de los Remedios se presenta sobrepoblación, lo que dificulta la oportuna atención médica para los niños migrantes. El Hospital de Nuestra Señora de los Remedios se quedó sin capacidad para atender a los niños. En pediatría no hay camas suficientes para recibirlos a todos. Según los médicos, es consecuencia de la crisis migratoria. Padres venezolanos llegan a La Guajira a pedir ayuda médica para sus hijos. Nosotros contamos con una capacidad instalada de 30 camas. En estos momentos el 70% de las camas hospitalarias están ocupadas por niños procedentes de Venezuela con patologías como neumonía, desnutrición y cuadros gastrointestinales. Las mujeres venezolanas que llegan a Rihuacha a tener a sus bebés también entran en la lista de pacientes que necesitan atención hospitalaria. El aumento en el número de partos y cesáreas que se han presentado en el hospital en lo corrido del 2018. Se habilitaron unas cinco cunas en la parte de urgencias para atender a la población y se van reubicando en otros servicios donde haya disponibilidad de cama con el fin de prestarle una buena atención a todos estos niños. Desde el Hospital de Rihuacha aseguran que la atención en el área de urgencias y en consulta externa se triplicó. Que se abriera una consulta externa específicamente para ellos para tratar de descongestionar la urgencia de ginecología porque estamos colapsados. José llegó desde Venezuela con sus dos hijos y está a la espera de que los médicos los atiendan. Una oportunidad para que se me curen y para echar para adelante porque no hemos podido trabajar bien por ellos, se nos enferma, no tenemos ayuda aquí, un familiar. Por la falta de camas en algunas oportunidades los niños tienen que esperar en una silla mientras llega la orden de remisión. Sin importar la millonaria deuda que registra la red hospitalaria de La Guajira, los médicos del hospital Nuestra Señora de los Remedios aseguran que continuarán prestando la atención a los niños migrantes venezolanos. Jorge Real Álvarez, Noticias RCN La Guajira. Es que las cifras de atención en el hospital Nuestra Señora de los Remedios de Río Hacha son muy reveladoras. Miren ustedes, en 2017 nacieron 222 niños venezolanos. La unidad pediátrica tiene 30 camas y en urgencias habilitaron 5 camas más. A septiembre de este año han nacido 510 niños venezolanos.